En el País Vasco no se da aquí. Tus huesos, tu segunda piel, es el nombre de la campaña promovida por la Fundación Hispana de Osteoporosis para prevenir sobre esta enfermedad. A Bilbao acaba de llegar una carpa que está recorriendo España y donde realizan de forma gratuita densiometrías y ofrecen información sobre esta dolencia que en España causa más fracturas que la suma de los casos de infarto, cáncer de mama y embolia. La osteoporosis, una enfermedad que provoca la disminución de la densidad del tejido óseo. La consecuencia directa es que los huesos se vuelven extremadamente frágiles y eso provoca su rotura. De hecho, anualmente en el mundo 9 millones de fracturas tienen su origen en esta dolencia que en España padecen cerca de 3 millones de personas. Sin embargo, se la conoce como la enfermedad silente porque no muestra síntomas. El esqueleto es la consecuencia de lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida con la dieta y el ejercicio físico. Porque la masa ósea es un capital que uno va haciendo a lo largo de los años de tal manera que a partir de unos determinados años, más allá de los 50 probablemente, empezamos a perder de forma continuada y más las mujeres de forma abrupta en esos años de tal suerte que nos ponemos en riesgo de que el hueso se vuelva frágil que es el problema fundamental y aparezca la fractura. En esta carpa instalada en Bilbao buscan concienciar especialmente a las personas mayores de 50 años porque es la edad a la que la osteoporosis suele aparecer. El diagnóstico precoz es fundamental, por eso realizan densiometrías de forma gratuita y además ofrecen información sobre los factores de riesgo y sobre cómo evitar caídas. Camine usted con zapatos en casa, retire las alfombras, evite los deslizamientos. En resumen, tenga usted cuidado con las caídas, pero además atenta a sus factores de riesgo. Si usted toma corticoides por determinadas enfermedades o si proviene de una familia con fracturas osteoporóticas, si es usted fumadora, si toma más de tres cafés al día... Es la única manera de minimizar los riesgos de esta enfermedad que causa cuatro veces más muertes que el cáncer de mama. Sin embargo, sigue siendo una desconocida y eso a pesar de que según las estadísticas, una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres en Euskadi mayores de 50 años sufrirá una fractura por osteoporosis. Y hoy estamos muy pendientes del Modern Express, ese barco de bandera panameña que está siendo remolcado hasta el puerto de Bilbao. Llegará en principio esta tarde, aunque su entrada en puerto va a depender de las olas Y aquí nos encontramos, como les venimos contando, en Aviso Amarillo Segunda.